Es la conductora, y tengo detalles. Cambió todo, contame todo. Me olvidé, ves que yo estoy grande, Anita. ¿Por qué? Me olvidé hace dos días que me contaron. Sí, mátame, mátame. Escúchame. Sorpresa, te da al aire. El tema es así, ella tiene un representante que es... Gustavo. Y en la negociación era... No, Lizzie conduce sola. No con Diego. Ah, esa era la negociación. No están al lado, sí. Yo pensé que, bueno, digo, va a terminar cerrando, pero iban a terminar hablando... ¿Ustedes acuerdan que nosotros hablábamos que de verdad eran como dos figuras fuertes para estar juntas? Claro, que Lizzie la quería la productora, y yo contaba que a Sol Pérez la quería el canal. Sí. Y que ahí se iba a ver quién... No les cerraban que eran cuatro horas, van a ser cinco horas. Cinco horas, sí. Era mucho tiempo. Es más, puede llegar a Lizzie y Sol. Por ahora va Lizzie. ¿Y Diego no? Nada. Yo escuché que la conductora es Lizzie. No sé si Diego... Yo sé, estás interna. Bueno, ahora me dicen conductora Lizzie, pero que la negociación era... Bueno, sí, Lizzie va, pero no... Diego no va a conducir. O sea, o conducirá a otra parte, otro segmento, pero no va a estar juntos conduciendo. La conductora va a ser ella. Y ahora, el último momento es... Pero no, ahora me parece que el último momento se quedará Diego... Yo creo que él también. El último momento se quedará Diego en estas condiciones. Ah, a él le estoy preguntando a ver qué... Porque... El programa debuta por ahora, el 7 de abril. De abril. La conductora es Lizzie, que les encanta. Además, es muy para la peña. El año pasado ella estaba en otro proyecto, que era Gotales, por eso. Y también, por eso digo que lo de Sol Pérez no se descarta como una figura también que podría estar en el programa. Pero por ahora es Lizzie. Así que yo no sé si Diego está o no está. Qué raro igual, qué cambios raros. Ahí le escribía a Diego, porque la verdad que a él lo quisieron tener siempre en el programa, en Telefe. Puede ser que estaban contentos con él. Y lo estaba haciendo muy bien. O sea, no entiendo por qué no los dos. ¿No hablaba de eso él? Sí, de que seguía, de que... Sí, claro. Para mí sigue. Para eso, pero bueno, ¿viste cómo es la tele? A lo mejor sí. ¿Viste que nadie tiene nada asegurado en la tele? Totalmente. O está mañana, no. Pero, digamos, yo hasta lo que tenía entendido es que sí seguía, pero bueno... Y puede ser una dupla súper interesante. Macera tiene la información. No, yo lo que tenía era que habían pedido esto, pero yo pensé, o sea, co-conducirá. Claro. Sí, sé que... O se dividirán... Estoy flasheando. Se dividirán. Yo pensé dividido. A lo mejor hay una entrevista que haga Diego. Hay que ver. Eso sí, eso lo... Para mí es eso, ¿eh? Lizy también me gusta ver el programa, ¿eh? Pero... Me gusta Lizy en la peña, me parece que es buena también. Sí, pero es una dupla. Hay que ver el cartel. Claro, por eso, es una dupla o en este caso es... Bueno, en cartel Lizy es... Me parece que tiene más cartel que Diego. Tienen dos carreras completamente distintas. Claro, son carreras distintas. Sí, bueno, pero Diego había hecho un rol súper interesante. O sea, lo habíamos visto en una faceta completamente distinta. Y le fue súper bien también de rating. Y le fue súper bien. Y era el conductor. A mí me llama la atención que hace dos días me dijeron, mirá que Gianckelitsch está peleando, que quiere que Lizy conduzca sola. Es que las cosas... Mirá, si no lo aclaran del principio, estas cosas terminan. Sí, terminan más. Ya lo hemos visto. Lo hemos visto. Porque siempre... Siempre. La botana y la pegue. Siempre, por eso. ¿Quién es el conductor y quién es el co-conductor? Claro, exacto. O conductora y co-conductor, como lo quieras llamar. Exacto. ¿Quién acompaña a quién? Si eso no se aclara, termina pésimo. Pésimo. Y es mucho. Tenemos muchos casos para hablar de eso. Pero como dijo Marcela Tauro acá en Intrusos, Lizita Blani confirmada, que se te hacía la distraída también. Te decía... Bueno, a mí me dijo... A mí yo hablé con ella, me lo negó completamente, que nunca nadie la había llamado. ¿Por qué? Escendedora, Lizita. Yo le dije, capaz está Yankelevich negociando y no lo sé. O sea, está bien, no tiene por qué contármelo, ¿no? Pero ni siquiera en su momento, que fue hace unos días, lo vio como una posibilidad. Se ve que estaban en plena negociación. Claro. Igual que fuerte, cuando ya hay alguien, lo digo desde mi humilde lugar, ya hay alguien decir, bueno, quiero yo sola. Que el otro no esté, no importa, no es personal. No, yo creo que... No, no, bueno, lo pregunto bien, esto no es una crítica a ella. Para eso está representando. Me refiero cuando, claro, no te ensuciás vos en la negociación. Es como... No, pero en este caso es Yankelevich. No, yo te digo... Pero lo digo bien, ¿eh? Esto es Yankelevich. A ver, yo me acuerdo cuando Lizy trabajaba con nosotros en la radio, en el Club del Moro, la empieza a manejar Yankelevich muy bien, obviamente. Es excelente. Pero se va de la radio porque él quería que ella tuviera un programa solo, que lo logró ahora en la radio. Es que así se construye. En este momento hablan con la radio y le dicen que no, que no había lugar. Que esa es la construcción de una carrera, de un artista, ¿entendés? Porque eso también te eleva el cachet. Claro. Digo, todo esto tiene que ver con números, ni más ni menos que con números. Claro, plata. Exacto. ¿Viste cuando se habla del cartel? El cartel no es importante que la gente... No, el cartel es importante porque te coloca en un lugar... Eso es cachet, que es tanto para ella como para el empresario. Claro. El empresario que la maneja, en este caso, en la televisión o ya sea en el teatro. No es lo mismo estar co-conduciendo, que siendo la conductora. Exacto. Eso la coloca en otro lugar, digo, hasta en el teatro. Entonces, la verdad que es un buen trabajo de Gustavo Yankelevich. Excelente. Bueno, Lizzie también es figura... Y a mí me gusta la incorporación. Sí, me encanta. Lizzie es figura de los bonobos, pero termina los bonobos y además de hacer pop, que como bien cuenta Marcela, Gustavo está manejando su carrera, está lo de la peña. Y en el teatro premie, que se va a renovar totalmente, Lizzie va a tener un show personal, un espectáculo nuevo, y un premie que es un teatro que están haciendo a cero. Ah, mira. Nuevo, viste, que la calle Corrientes está... Hace años. No hay salas, viste, como está todo el tema. Así que reformulan, ya lo habían arreglado, pero lo van a arreglar mejor que hoy día. Mejor, claro. Hay nuevos temas ahí que ya contaremos. Que está más al principio, nada más cerca de Callao, ¿no? Tal cual, sí, cerca del astral. Ahí, en la cuadra del astral. Ahí va a ser su nuevo espectáculo, Lizzie, para más adelante. Gustavo está detrás del mega espectáculo de la calle Corrientes, esperando a la carroza, y la figura principal de ese espectáculo también la representa a Gustavo, que es Campi. Gracias. 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 Gracias.